En Douglas Nissan de Orange continuamos, si continuamos, celebrando la independencia de Estados Unidos, de la libertad, por eso, libérese de los altos precios de los autos, de los altos enganches y de las altas cuotas mensuales, libérese de todo aquello que no lo deje triunfar y adquiera los grandes modelos a precios bajos con cuotas bajísimas en venta de autos en Douglas Nissan de Orange. Aproveche la superventa de independencia, viniéndose ahora mismo o llamando al 1-800-600-4007, 1-800-600-4007 y continúe celebrando con nosotros la superventa del 4 de julio de Douglas Nissan de Orange, del 4 de julio. ¡Ah! 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 Amigos, quiero recordarles que aquí en Douglas Nissan de Orange tenemos un gigantesco inventario, así es que cada fin de semana usted va a ver autos nuevos, como este 2000 Toyota Polerunner. Así es, amigos, con grandes clientes especiales, estribo, aire acondicionado, estéreo, maletero y muchísimo más. Y el precio sugerido es de tan solo $16,995. ¡Ah! ¡Un momentito! Está muy alto el precio. Bájenmele al precio. Quiero ganarle la competencia. Quiero que nuestra familia hispana realmente ahorre. Bájenme al precio. Bueno, si esa es la condición, vamos a hacer algo, picorete. Préstame esta lista. ¿Qué te parece? A ver, $14,000, $15,000. ¿Qué te parece? Bueno, el precio que le damos es de $11,988. ¿Cuánto? Una vez más, $11,988. ¡Eso! ¡11,000! ¡Sí, sí, sí! A ese sí está bien. Un FAMAP. Y ahora, le tengo algo mejor. Usted puede hacer paguitos de tan solo $139 al mes. Lo único que tiene que hacer es levantar ya ese teléfono y marcarnos al 1-800-600-4007. Aquí en Douglas Nissan de Orange. Amigos, si continúa aquí la fiesta de ahorros de fin de semana en Douglas Nissan de Orange. Vean nada más lo que nos traen en estos momentos este increíble 2001 Chevy Silverado. ¡Vean nada más! Amigos, con aire acondicionado, estéreo, rines y llantas especiales. Los rines son de magnesio. El motor es $1,500. Pura potencia, puro poder, amigo. Así es. Y el precio de esta Chevy Silverado es de tan solo $17,995. ¿Cuánto dijiste? $17,995. No, 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 ni termines. Déjame interrumpirte. Necesito precios más bajos. A ver, picolete, vamos a ver la lista de los ahorros. Vamos a ver. $14,000, $16,000. Bueno, se las voy a dar por tan solo. Escuchen muy bien. ¡$9,988! Esto está mucho mejor. Muy bien, muy bien. Vámonos. Y aún le tengo más ahorros. Y usted también puede hacer paguitos mensuales de tan solo $119 al mes. ¿Qué espera? Levante ese teléfono y llame ya al 1-800-600-04007. Aquí, en Douglas Nissan de Orange. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Pero yo doy dos porque estoy aquí en Douglas Nissan de Orange. Vean nada más esta increíble 2000 Nissan Frontier que viene a vista, señoras y señoras. Vean nada más esta preciosísima negra camioneta. Vean nada más de lujo con rines y entes especiales, aire acondicionado, vidrios polarizados, estéreo y aire acondicionado que llega con este verano. Así que necesitamos ese aire acondicionado y usted se la puede llevar por tan solo $14,995. No, 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 no. ¿Cómo así? Está muy alto el precio. Bájenmele para que nuestra familia hispana venga a Douglas Nissan de Orange. Déjenme, déjenme ver qué puedo hacer este fin de semana, que es fin de semana de ahorros, amigos. Déjenme ver $10,000. Bueno, y te las doy por $7,988. Muy bien, muy bien, ahí sí. Así de que nuestra familia hispana puede venir ya mismo. Y aún mejor porque usted puede hacer paguitos de tan solo $99 al mes. ¿Qué espera? Levante ya este teléfono y llámenos al 1-800-600-4007. Y lo esperamos aquí en Douglas Nissan de Orange.